Os presento Aymantarium gabrielis. Es un cien pies que pertenece al orden de los geofilomorfos. Son sin duda los quilópodos más largos y con mayor número de patas. Los quilópodos son animales de cuerpo estrecho y alargado, de coloración críptica o fácilmente camuflable. Lo he puesto junto a su primo, un miriápodo diplópodo bastante común al cual llamamos comúnmente mil pies. Más que todo para que se aprecie bien la diferencia entre longitudes de ambos artrópodos. Al contrario que Aymantarium gabrielis, los cien pies son generalmente inofensivos para los seres humanos, aunque algunos pueden convertirse en plagas domésticas o de jardín. Aymantarium gabrielis puede alcanzar casi los 20 centímetros y puede llegar a tener unos 170 pares de patas. Su cabeza es relativamente pequeña. Tal como ocurre en todos los geofilomorfos, esta especie no tiene ojos. Las zonas pleurales de cada segmento están formadas por una notable cantidad de pequeñas placas esclerotizadas, entre las que destaca una donde se sitúa el estigma respiratorio. Todos los segmentos del tronco son portadores de un par de patas bastante cortas. Las patas del último par son largas y delgadas. Este tipo de animales son esencialmente edáficos, encontrándose también bajo las piedras. Se distribuye por toda Europa Mediterránea y Europa Central. Este miriapodo se alimenta de otros artrópodos a los que mata e inmoviliza con sus forcípulas. Es también un notable depredador de lombrices a las que mata con la secreción de numerosas glándulas situadas en los esternitos de los segmentos del tronco, mientras mantiene a la presa entre sus patas. O sea que es sumamente venenoso. Este es el principal motivo por el cual he creado este vídeo. Quiero que veáis cómo de venenoso es este quilópodo y cómo hace para capturar a sus presas. Y precisamente para eso necesitamos una. Aquí va esta hormiga de un tamaño considerable. Solo por el hecho de acercarse demasiado al quilópodo, la hormiga ya siente sus efectos. Fijaos Este cien pies geofilomorfo, Imantarium gabrielis, cuando es molestado, descarga por medio de sus múltiples glándulas una secreción viscosa y proteica muy venenosa, que está compuesta de varias sustancias que increíblemente incluyen compuestos de cianuro de hidrógeno, entre otros. El cianuro de hidrógeno, o ácido cianídrico, es un líquido incoloro muy venenoso y altamente volátil. La hormiga intenta quitarse de encima la secreción viscosa, refregándose por el suelo. Si os fijáis, esta secreción viscosa se puede ver en el suelo en forma de pequeñas manchas de líquido. Las hormigas, como bien sabéis, son animales muy fuertes y resistentes. Pero aún así, los efectos del veneno son visibles. Este animal, a medida que se acerca al cien pies, va empeorando. La hormiga intenta quitarse de encima de los héroes. La hormiga intenta quitarse de encima de los héroes. El comportamiento de la hormiga se vuelve errático y extraño Aunque debido la impresionante fortaleza de estos animales, un pequeño espacio de tiempo, parece que es suficiente para recuperarse un poco de los devastadores efectos de la sustancia que segrega el miriápodo Y de nuevo está lista para intentar escapar. Pero la suerte no está de su parte. Sin quererlo, se ha quedado atrapada dentro de un círculo mortal y la sustancia volátil y venenosa que desprende el cien pies, le impide pasar por encima del largo animal y salir Música Hasta que ocurre lo que todos estábamos esperando. Atentos Música Música Es una prueba definitiva de que estos quilópodos son extremadamente venenosos Veámoslo otra vez, más despacio Música La hormiga aún está viva, pero no le queda mucho Aunque este miriápodo acabó con ella, no lo hizo para alimentarse, más bien fue para defenderse. Parece ser que estos animales son sensibles a la luz, y el animal se centró más en escapar que en alimentarse. Y aún así fue capaz de acabar con la hormiga, únicamente rozándola Eso sin tener en cuenta que también puede morder y que su mordedura es equivalente a la mordedura de la escolopendra, sólo que de menor intensidad Bueno, sea como fuere, he logrado mi cometido que es mostraros cómo son de venenosos estos animales. Si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba, compártelo con amigos y familiares y no olvides suscribirte a mi canal para enterarte de futuras subidas. Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!